Duración del embarazo. El embarazo de una perra, conocido como gestación, tiene una duración de aproximadamente 63 días. Sin embargo, puede variar según la raza y el tamaño de la camada. Síntomas previos al parto. Antes del parto, la perra puede mostrar signos de inquietud, buscar un lugar tranquilo para anidar, tener cambios en la temperatura corporal y experimentar una pérdida de apetito. Fases del parto. El parto en las perras generalmente ocurre en tres fases. La primera fase es la preparación. La segunda es el nacimiento de los cachorros y la tercera es la expulsión de la placenta. Inicio del parto. La perra puede romper bolsa de agua antes de que comience el proceso de parto. Durante las contracciones, se observará el esfuerzo de la madre por dar a luz a los cachorros. Número de cachorros. La cantidad de cachorros en una camada puede variar. Algunas razas tienen camadas más grandes, mientras que otras tienen camadas más pequeñas. Cuidado postparto. Después del parto, la madre se ocupará instintivamente de sus cachorros, limpiándolos y proporcionándoles cuidado. Es esencial brindar un ambiente tranquilo y cómodo para la madre y sus cachorros.